Muy buena gente, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Hotel Business Simulators. Bienvenidos a mi hotel. Vamos a empezar una partida, juego que sale el día 21 de mayo. Estoy grabando esto el 17 y a ver qué tal está. Let's go. Cargando partida, es un simulador de hotel. ¿La ciudad del español? Básicamente, ¿vale? Hemos comprado este edificio, hemos comprado este edificio, primero necesitamos hacernos la historia, desbloquear la habitación, equiparlo con los elementos necesarios, tal y cual, hemos comprado esto y cumpliremos nuestro sueño. Lo que no oigo son sonidos, tío. Vale, recepción, desbloquear la habitación. Supongo que será esto, ¿no? Vale. 108, level 0. Equiparlo con los elementos necesarios. ¿Llego la Q? No tengo nada. Vale, vamos a ver. Aquí compro, ¿no? Vamos a ver si no se puede parar. A ver. Vestíbulos, Shop Express. Aquí tenemos cosas para comprar. Vale, está la habitación 108. Hace el gestor de hotel, ¿vale? Este es el gestor de hotel. La 108 es la que hemos comprado. Vale. ¿Cómo puedo comprar el Shop Express? Será aquí, ¿no? Voy a comprar una cama. Vale. Está ahí en el carrito, la cama. Vamos a comprar una mesita de noche. Vamos a comprar una silla. Vamos a comprar una mesa salón. Vamos a comprar un sofá. Y electrónica. Vamos a comprar un router. Vamos a comprar un cuadrito. Un florero para encima de la mesa. ¿El cuadro lo he comprado? Sí. Vamos a comprar... Lámparas... Estas de pared. Por ejemplo, esta. Esta es la más bonita. Lámpara estándar para vestirlo. Lámpara para vestirlo. Lámpara de habitación estándar. Vamos a comprar esta. Vale. ¿Comprar lámpara? Sí. Bebidas. Va a comprar un minibar. ¿Va a comprar un minibar? Sí. Y va a comprar una cajita de alcohol. Vamos a pintar la cadena. No entiendo por qué. ¿Esto cómo va? Si compro esto, lo pongo en la habitación. Vale. Hemos comprado la pared azul. Bueno, esto no me sale. Quizá... Bueno, vamos a darle ahí. Vamos a comprar... Ya está, ¿no? Pida. ¿Vale? Esto es un palo de empleado. Un fuego de despedir. Fire de despedir. Vale. ¿Y lo que ha comprado dónde llega? Falta sonido de pasos y tal, ¿eh? No hay sonido de pasos. ¿Allí llega lo que ha comprado? Sí, allí llega lo que ha comprado. De locos. Falta sonido de pasitos, ¿eh? ¿Esto lo descargará en suelo? ¿Esto lo descargará en suelo? Llego a la entrega, ¿no? Ah, vale. Lo puedo coger todo. Ah, lo descarga todo, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Lo tengo en mi inventario o qué? Ah, sí, lo tengo en mi inventario. Vale, vale. Vale, pues ahora colocamos... En la habitación. 108. Esto es lo que me ha puesto, ¿no? Inventario. Sería esto. Lugar. Vamos a ponerle... ¿Cómo se gira? Así, perfecto. Muy intuitivo. Ahí la cama. Vale. Allá abajo me voy a poner lo que necesita, ¿no? Ducha, baño... Vale, vale, vale. Vamos a poner la mesita de noche. Lugar. No está aquí, ¿no? Ahí. Vamos a colocar... Eh... La mesita de... Normal. O yo... La típica de ponerla aquí, ¿no? En la entrada. Ahí. Vamos a colocar... El cuadrito. Ahí, por ahora. La neverita. ¿Qué te pareo o qué? Ah, vale. La neverita. Ahí. Las neveras se suelen poner en los bares, aquí. Bueno, en la mesa... En la... Al lado de la mesita. Vale, ahí podemos meter bebidas. Ahí hay bebidas. Bueno. He comprado bebidas, ¿no? Bueno, la bebida no ha llegado. El router. Vamos a colocar aquí... Amparo de habitación. Bien. Colocamos... El sofá. El sofá quizá me venía arriba con el sofá, pero bueno. Aquí el sofá. Y... La silla. Esta silla seguramente me la llevaré. He puesto muchas cosas por la habitación, yo veré. Y... Me falta la florecilla. He comprado dos. Voy a colocar esto aquí. Y aquí de momento. Vale. En el sótano, que tengo un sótano. Vale, me falta... Me falta baño. Vale, vale, vale. Es que no lo he visto, tío. ¿Lo habéis visto en el ordenador? Yo no lo he visto. Chop Express. No. Ah, vale, está ahí arriba. No. Yo no he visto baño, eh. Aquí está. Vale, vale, vale. Voy a comprar una ducha. Un lavabo. Un inodoro. Y ahora llegará. Vale, ahora llegará. No voy a dormir todavía. Solo a 10 de la noche. No voy a dormir todavía. Ahí llega el camión. Este será nuestro gran hotel, chavales. La pregunta es, ¿llegarán clientes? Yo supongo que sí, ¿no? El sótano dice que tengo una cama. Pero aún le queda un rato, ¿eh? El sótano no está. Aquí tiene pinta de que hay un sótano. Ojo, que se duerme el muñeco, ¿eh? Ojo, que se duerme, ¿eh? Sí, se le pone la vista turbia, tú. Llevo la entrega. Voy a coger la entrega primero. Estoy capaz de perderla, ¿sabes? Vale, ya tengo la entrega. Vamos a dormir al sótano. Que no sé dónde está el sótano. Sótano por aquí, quizá. Es una habitación. Placement aquí. Qué miedo, ¿no? Lavandería. Ayúdame aquí. Bueno, bueno, bueno. Ni siquiera para mí la habitación. Podría dormir al 108 perfectamente. Se ha hecho de día, ¿vale? Se ha hecho de día. Vamos a subir arriba y vamos a colocar... Oh, está guapo. Me está gustando, ¿eh? Además, han hecho un hotel espacioso. Vamos a colocar al 108, lo que nos falta. Y al 108 está aquí a la izquierda. Oye, qué grande el hotel, ¿eh? Vamos a colocar aquí en el cuarto año lo que nos falta. Sería aquí la Q, tal. Colocamos la ducha. Ahí. Aquí colocamos el lavabo. Ahí. Y colocamos el inodoro. Pues yo qué sé. Aquí. Más caro será, ¿no? Claro. Instalar una lavadora en el sótano. Vamos a comprar una lavadora. Shop Express. Me falta un poquito de sonido de pasos, tío. Parece que no, pero acompaña. Lavadora sería electrónica, ¿no? Esto. Compramos. Va a comprar también esto. Y esto. Ah, no puedo porque ya he pedido el otro, ¿no? Vale, vale. Allí era la lavadora. Ojo, nuestro primer cliente. Nuestro primer cliente, chicos. Joder, ¿cómo se llama el hotel? Green Forest. Tengo que arreglar ese cartel, ¿eh? Nuestro primer cliente, chavales. Venga, loco, venga, que va a llegar mi cliente y lo quiero atender. Ya tenemos una estrellita de reputación. Bueno, media estrella. Salveis mediante que iría nuestro primer cliente. Vamos a colocar aquí la lavadora. Eso es. Jugar. Claro, claro. Eso es una verdad. Eso es una verdad, ¿eh? Más cliente, más beneficio. Está claro. ¿Qué pasa, loco? Loca, bienvenida. ¿Cómo estamos? Eh, ¿cómo te atiendo? Ah, vale. Dándole a esto, ¿no? Entiendo que quiere la habitación 108, ¿no? Facturación, ¿no? Vale. ¿Ya está? ¿Ya me va a haber alojado? Bueno, ya tenemos un cliente. Ya tenemos un cliente, locos. Vale, vamos a abrir más habitaciones. Vamos a abrir, por ejemplo, esta. 500 pavos esta, tú. Vale, vamos a decorarla. Vamos a comprar lo básico, ¿vale? Vamos a comprar lo básico y esta vez sin decoraciones. Sino a llenar primero para ir sacando los beneficios, ¿sabes? Shop Express vamos a comprar. Nos pide una cama. A ver, muebles. Nos pide una cama. O sea, nos pide una ducha. ¿No qué he hecho? Cancela. Bueno, sí, la tele la compramos y eso también. Compramos un lavabo. Inodoro. Vale. Electrónica, de momento esto es hasta aquí. Decoración, de momento nada. Luz. ¿Va a comprar una luz? ¿Por qué no? La economy. Vamos a comprar, eh... Oye, el alcohol, ¿dónde he llegado, tío? Ahora sí he comprado alcohol, ¿eh? Ha comprado dos alcoholes. El minibar. Vamos a comprar la cama, tío. ¿Dónde está la cama? Un mueble, ese día. Aquí está. Vale, la cama. Y ya está, ¿no? Pida. Debería haber comprado dos para decorar las dos habitaciones. Tengo seis mil pagos. Va a comprar otra. Va a comprar para dos habitaciones más, ¿vale? Vamos a comprar para dos habitaciones más. Va a comprar dos camas. ¿Vale? Dos camas. Dos duchas. Dos lavabos. Dos sinodoros. Vamos a comprar dos routers para que tengan internet. Supongo que afectará el internet. Dos lámparas. Tres minibares. Para que hemos comprado. ¿Vale? Mil seiscientos noventa. De vida hemos comprado bastante. Llega la entrega, ¿vale? El vestimiento. El vestimiento es un aumento de nada. Pedimos eso. Espérate. Ahora lo pedimos. Lo bueno es que se guarda el pedido, ¿vale? Pillamos eso. ¿Vale? Y volvemos a pedir lo que está pidiendo. Vamos a pedir lo que estábamos pidiendo. Eso es. Ahí llega el siguiente pedido. Y mientras llega el siguiente pedido, yo voy colocando aquí, en la 109. Lo que hemos pedido. ¿Qué hemos pedido? Una cama. Debería ser un poco más fácil, ¿no? La cama la va a colocar un poquito más pegada aquí para tener más espacio. Tenemos que el espacio bastante. Una... Un ventilador. No, el ventilador va a poner la otra. Para terminar la habitación. Vamos a venir aquí. Lavabo. La ducha. Colar. Oye, los controles me parecen súper sencillitos, ¿eh? Lo cual se agradece. Lavabo. Perdón, inodoro. Lo vamos a poner detrás de la puerta. Ya se ha hecho de noche otra vez. Salgamos aquí. Ahí estamos. 20 dólares a la noche, ¿vale? Ah, te pone lo que vale cada noche dependiendo de los decorativos que le ponga, ¿no? Vamos a ponerle aquí... Vamos a poner aquí una lamparita. Pues ya podría subir, ¿eh? Vamos a poner aquí un ventilador. No, ventilamos. De hecho, vamos a poner un ventilador en la otra. La otra, ¿qué es esta, no? Ah, está ocupado, ¿no? Claro. Está ocupado, ¿no? Ya se ha hecho de noche y ya tengo sueño otra vez, tío. Vamos a ponerlo aquí de momento. Ventilador. Lugar. 20 dólares a la noche. Nos queda poco para subir la de leve, lo que. ¿El pedido ha llegado ya o no? Sí, ha llegado. Venga, venga, loco. No me haga más sueño, tío. Que estrés. Vamos a dormir, pero si no, usted se agobia. Y por la mañana llegará más cliente, entiendo. Se pone la vista turbia, ¿eh? Me estoy deseando ver el hotel ya avanzado, ¿eh? Vamos a dormir. Solo puedo dormir de noche ya. De hecho de día. Seguro por aquí. I want to break free. Tiene un huevo de habitaciones, ¿eh? Vamos a colocar en la habitación que hemos creado en la nueva, que sería la que está enfrente, ¿no? Tenemos esta y ahora esta que no está ocupada. Vamos a colocar aquí un minibar. Vale. Colocamos. Me falta colocar la ducha, ¿no? Lo he colocado. Sí, lo he colocado. Vale, es para la otra habitación. Vamos a colocar, eh... ¿De vida puedo colocar ya o no? Sí, bien. Está ocupada, tío. Vamos a colocar aquí... Vino... 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 Lavabo... Ahí. Inodoro... ahí mismo ducha me escapa que no nos pone todo igual pues porque no me apetece ahí, bien, ya tenemos otra habitación completadita a ver, que más podríamos poner aquí nada, no, vamos a poner a ver si se desocupa la otra voy a comprar una mesa ahora y pondríamos una televisión, vale, minibar ponen minibar cerca de la cama a la noche de lujuria y de pasión ¿cuántas veces habéis estado a tener vosotros, chavales? 20 dólares a la noche ¿qué más tenemos por aquí? otra habitación, ¿no? me falta colocarla en la tele pero es que quiero colocarcársela a la que tengo ah, bien, cliente nuevo hola hola, ¿cómo estamos? vestíbulo vamos a darle la... oh, estoy a 40 dólares a la noche vamos a darle la 109 preferencias preferencias quiere minibar, ¿no? minibar tiene esta, ¿no? mira, aquí te ven las preferencias minibar, quiere luz y no sé qué le he puesto a esta no sé si le he puesto no sé si le he puesto luz a esa vamos a esperar que sí vale, esta ya le... ha dejado una review, ¿no? ha dejado una review la otra ¿ve la review? reseñas desventaja que no tiene minibar ahora te lo pongo, hija ahora te lo pongo le voy a poner minibar es esta joder, ¿cómo me ha dejado la habitación? la cerda, tío así tiene minibar pero no le puso alcohol le va a comprar alcohol esta es que la verdad que está bonita, ¿eh? no le puso alcohol, tío no le puso alcohol a esa cerda tengo que contratar a gente empleado ¿cómo he contratado a gente, tío? ¿y cómo limpio, tío? ¿tengo que limpiar yo? te voy a meter a la lavadora a las sábanas, tío yo quiero empleados, ¿eh? qué guapo, tío diría hasta hasta la lavadora, tío otro cliente necesito empleados, ¿eh? le vamos a dar a este a 106 la otra la tengo que limpiar, tío ¿cómo limpio yo eso, tío? ¿sí? la verdad yo me abrió ¿la tengo que limpiar yo? vale, tengo que limpiar todo yo, chavales como he dejado esta como he dejado esta el baño, tío me queda una pota, ¿qué, tío? está limpio, ¿no? más o menos tendría que estar limpio, ¿no? ah, huellas o huellas, tío no se ve una leche yo creo que está limpia, ¿no? ya está ready para alquilar vale vamos a comprar ha dicho que le falta esa bebida alcohólica, ¿no? vamos a comprar bebida alcohólica Shop Express bebidas vamos a comprar más vamos a comprar como 5 cajas 6 cajas 7, 8, 9, 10 cajas 10 cajas vamos a comprar este tiene pinta de que es el switch este tiene pinta de que es el switch vamos a ver, Víctor alcohol tal vamos a darle la 106, ¿no? no, la 108, ¿no? a ver qué tal le parece a ver si está limpia o no está limpia vale vale, vamos a intentar vamos a intentar terminar vale, esta está alquilada vamos a intentar bueno, tengo 3 clientes en el mismo hotel vamos a intentar completar una habitación por completo sin alquilarla rollo por ejemplo la ah, requiere un hotel de 2 estrellas hostia, que tengo instalaciones loco más grandes, ¿no? vale, vamos a ver dónde qué habitación ya tengo sueño otra vez, tío qué habitación pillamos, tío esta, por ejemplo la 104 me quiere 2 estrellas loco vale, estamos en una estrella todavía vale, venga vamos a dormir vamos a dormir no puedo desbloquear la habitación hasta que un mente de estrellas en el hotel vale, vale, vale vamos a dormir vamos a dormir necesitamos contratar eh, contratar gente necesitamos contratar gente, tíos llegó la entrega el call, ¿no? tenemos tres clientes en el hotel chavales déjate un like, déjate un comentario dime qué te parece la serie dime si te mola el juego está chulo a mí este tipo de juego me gusta el hotel me está molando este me está molando loco este me está molando mucho vale, hemos pedido alcohol deberíamos desbloquear por ejemplo esta y meterle no meter gente aquí la 107 no meter gente aquí hasta que la tengamos full vamos a meterle aquí todo esto primero cuarto de baño le metemos aquí os lo he dicho inodoro me falta, tío que el inventario sea un poquito más intuitivo pero bueno eh, tan o sea, intuitivo que decirte más ágil, tío no intuitivo es intuitivo es me refiero más ágil a la hora de colocar las cosas, tío directamente al pinchar el ítem que te dejo colocarla ¿está bien? eh, vale habría que meter a esto luz no, mira vamos a meter luz en todas partes pero yo, una aquí eh, otra aquí en el vestíbulo porque es que no se ve una leche bueno, quizás lo metemos voy a comprar luz voy a comprar luz pero de otro rollo eh, de pared, ¿sabes? vamos a meter la cama para que la cama vaya haciendo el orientación de la habitación a la izquierda mesita noche ¿vale? a la derecha minibar ¿vale? la llenamos de bebida eso es eh vamos a ver si compramos me falta una lámpara de pared me falta mesita para la tele vale vamos a poner aquí lo que le falta a esta habitación sería eh sería esta una cómoda para meter la tele encima ¿sabes? eh me faltaría eh vamos a meter un router un ventilador vamos a meterle aquí una florecilla para la mesa un cuadrito otro cuadrito vamos a meter la lámpara de pared para para el vestir para la entrada de la habitación minibar grande revestimiento rural lo que no sé es como va el tema de revestimiento yo lo puedo comprar aquí a ver ah sí sí lo puedo comprar y luego supongo lo podría colocar ¿no? esto es de de la pared de madera y ah este es de suelo ¿no? vale este de pared vale suelo de madera y la pared de color yo que sé esta azulito por ejemplo vamos a pedirlo vamos subiendo ¿eh? un cliente nuevo ahora tengo que limpiar la habitación ¿eh? ¿por qué se nos ha pirado? este no este sí nos ha pirado vamos a limpiar esto que la misma se la vamos a dar a este ¿no? ¿qué ves? esto debería debería dejar de abrir la puerta sin necesidad de quitar la escoba vale esto está limpio basurita ¿veis lo que os digo, tío? vamos a atender a ese cliente que se está poniendo nervioso metemos aquí bebida en el minibar y le vamos a alquilar esta a ver si esto está sucio no, no vamos vamos a alquilar la habitación este tipo la ciento la ciento la ciento nueve ciento nueve ¿no? ciento nueve para el loco este ¿por qué hay una? vale, ciento siete hemos dicho que limpio ya ha llegado el pedido ¿no? a las cinco de la tarde seis de la tarde vale ojo, se me peta el hotel ¿eh? ¿dónde va? a darte una vuelta ¿no? vale, ciento siete ciento siete le vamos a meter a esta el summon de calidad vale lamparita aquí la entrada ¿eh? aquí no me deja colocarla aquí joder pues vaya y si no me deja colocarla ¿para qué mierda es esto, tío? pues vaya mierda nueva cliente espérate, espérate de lo que lo que la comodidad es que me faltan y ya te atiendo, hija a ver, a ver, a ver vamos a meterle a este el suelo de ¡no! no sé cómo se... ¡ah! ¿era así? vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale ya lo he pillado ¡ah! que tienes que... bueno tienes que comprar por cada pared tienes que comprar una espérate, hija te atiendo ya dame un segundito te doy una mesita aquí ya voy, ya voy no te desesperes aquí y te pongo una tele esta va a triunfar ¡ah! que no cabe la tele aquí joder, tío pues se la ponemos en el suelo vale, luego se la ponemos en la pared y un ventilador la tele se va a ir ahí compramos una mesa vamos a colocar aquí una florecilla eso es ahí está la 107 107 vale, la 108 está libre 108 es esta bueno, ¿cómo me voy a dejar este cerdo de la habitación? se pondrá se podrá se podrá seguramente se podrá contratar gente ¿vale? vale, esta habitación ya está limpia ¿veis, tío? aquí sí me deje entrar todo con las puertas ¿viste dónde lo tiro, tío? allí el container de allí, ¿no? ya mismo llegamos a un hotel de dos estrellas yo creo no sé, una mierda, ¿eh? va con el escape ¿ves? eso está mal, tío escape va a soltar el ítem ¿qué sentido tiene, tío? va a hacer un pedido y nos acostamos eh... shop express para colocar la mesa supongo que este será bien, ¿no? va a comprar cinco de estas ¿cuánto dinero tenemos? 3.000 pavos vamos a bajar, baja vale, vamos a comprar dos mesas de estas vamos a comprar dos camas vamos a comprar dos mesitas de noche electrónica vamos a comprar dos teles dos routers para una habitación completa, ¿vale? vamos a comprar decoración vamos a comprar un cuadro otro cuadro un cuadro otro cuadro dos carrones pam, pam vamos a comprar dos vamos a comprar tres lámparas dos dos por habitación, ¿no? tres por habitación tres por habitación son seis un, dos, tres cuatro, cinco y seis ¿no? sí vamos a comprar eh... bebidas un, dos, tres cuatro un, dos ¿vale? revestimiento de mural de momento nada y revestimiento de suelo no de momento nada no tenemos dinero hay que generar ingresos vamos a dormir mientras eso llega lo que he comprado ha sido para dos habitaciones voy a intentar decorar dos habitaciones por completo aquí no es es aquí hostia, no he cambiado las sábanas, creo, eh de un cliente a otro, eh no he cambiado las sábanas de un cliente a otro hostia, llevamos treinta y un minutito de vídeo, señores vamos a completar este día y después de este día eh... chaparemos el vídeo, ¿no? ¿eh? ahora ya el pedido ya, ¿no? ahí está mi pedido bien vamos a limpiar la habitación ¿es qué habitación tengo limpia? eh... vacía vestíbulo tengo vacía la 108 ¿no? 108 vale esta la vamos a colocar en la mesita esta no tengo más teles, ¿no? vale, pues vamos a colocar la tele ahora ahí llega otro cliente la 108 la vamos a alquilar ahora vamos a colocar la tele aunque he comprado una tele bueno, luego luego iremos revisando habitación por habitación pero por lo pronto a esta le vamos a colocar una tele la mesita esta yo creo que la voy a poner ahí vale vamos a colocar la mesita era esta, ¿no? o era esta esta no esta es de noche, ¿no? ahora ahí la no, esta no quiero colocar a ver no sé si me ha devuelto la tele creo que sí no que era esta en un lugar vamos a colocar ahí y a ver si me deja colocar la tele encima sí locos vale, esta tiene tele ya y rellenamos la nevera y de momento ya está vamos a alquilarle este la 108 ¿qué pasa, loco? 108 vestibulum la 108 40 pavos no se ha subido, tío vale, 108 tengo toda la habitación ocupada ahora mismo, ¿eh? vamos a desbloquear otra habitación más a ver no, todavía no hemos llegado de estrellas, tío 101 101 ¿qué es más bonita o qué? ah, sí tiene pinta de que es más bonita con ventana al exterior esto está ocupado, ¿no? sí, está ocupado vamos a ver las reseñas esta es la primera mira, este ya me ha dado un 5, ¿vale? crédito en general 5 de ventaja ninguna este de ventaja bebida y la cama, tío ¿qué le pasa a la cama? ¿qué le pasa a este a la cama? de ventaja la cama y la bebida ¿y este en qué habitación estaba? el Aston Víctor claro, no me ha dicho en qué habitación estaba, tío aquí debería ponerte la habitación, ¿eh? no tengo aquí un un historial, ¿no? no, debería tener un historial, ¿eh? debería tener un historial de en qué habitación estaba habitación tal, ¿sabes? yo es que he trabajado en hoteles en la vida real a ver la gente está es que no tengo ahora mismo nada que hacer, ¿no? voy a comprar más cosas tengo poco dinero no puedo comprar mucho más tampoco empresarios no puedo emplear nadie ¿por qué? no hay gente todavía ah, se desbloquea al 2 estrellas, ¿no? se desbloquea cuando tenga 2 estrellas vale, vale, vale voy a intentar llegar a 2 estrellas Scarlet nos ha puesto que no hay bebida en el minibar, ¿no? vamos a comprar bebida vamos a comprar más bebida vamos a comprar bebida sería eh bebidas que no falten más barato voy a comprar 10 como tengo el hotel ahora mismo ¿ocupado todo? ocupa todo vale y te viene en la habitación el rating de la habitación ¿vale? dependiendo del tipo cliente me falta tendría que haber decorado mejor la habitación esto tiene que ser tipo suite a esa le va a meter todos los servicios ¿este se pira ya del hotel o no? 12 si ha dejado reseña a ver 12 estrellas a ver 3 estrellas me ha dado la luz la luz la luz ¿este en qué habitación estaba este? vestíbulo este estaba en la 106 en la 106 hay que meterle luz 106 no, esta no es esta es la 106 claro aquí falta luz voy a meter aquí una lamparita porque es que son de techo tío es la putada no, no me deja poner luz aquí tío tiene luz esta, ¿no? no tenía ah, no tenía claro no luz en el cuarto baño aquí debería dejarte poner una lamparita de suelo o algo tío ¿sabes? o de pared no entiendo por qué no deja tío a lo mejor porque tengo debería dejarte colocarla, ¿no? ¿no? aquí falta una luz tío vamos a limpiar esto no hay luz no hay otro tipo de luz, ¿no? la sábana la sábana hay que limpiar bueno, esto está más o menos limpio hay que limpiar la sábana detallamos la nevera eso es y hay que ir al basement a por a dormir y a limpiar la sábana vamos a limpiar la sábana todavía seguimos en una estrella, ¿eh? aquí tengo que poner la sábana de vuelta tú espérate que hay un cliente hay un cliente que te van a poner la sábana de vuelta que yo pensaba que se ponían solas hemos cogido la sábana de la 106, ¿no? no, eso era vale la 106 para ti, loco la 106 para ti vale, que está recién limpita 106 la 107 también la tengo limpia 107 vamos a dormir bueno, limpiarla la 107 es esta, ¿no? bueno, bueno, bueno pillamos esto vaya bacanal vaya bacanal de sexo ha habido aquí vamos a la sábana tengo basura listo rellenamos el minibar hay que poner sábanas limpias no tengo sábanas limpias vamos a a poner eh vale, esa es la basura, ¿no? ahora la sacamos vamos a dormir te obliga a dormir, ¿eh? era una mierda esa vamos a dormir colocamos la sábana y colocamos vale, perfecto sábana sucia limpia vale dormimos pillamos la basura que está ahí fuera colocamos la sábana en la 106 ah, bueno aquí tenemos que tener ya la sábana limpia eso es era la 107 no, ¿cuál era? 107 colocamos la sábana limpia esta habitación ya estaría ready to kill habría que comprar aquí una mesita ah, ya la tengo, ¿no? mesita era esta, ¿no? jugar aquí cabía no, aquí no cabía, ¿no? no, pero aquí le vamos a meter esto aquí estamos y esto lo vamos a desmontar vamos a poner aquí la mesa creo que era esta, ¿no? esto esto lo desmontamos lo colocamos aquí no esto lo colocamos aquí eso es ahora sí ahora sí faltaría aquí un cuadrito vamos a colocar aquí un cuadrito lugar ahí y aquí vamos a colocar otro cuadrito el mismo sí, el mismo lugar otro cuadrito ahí o sea, es este al manson, ¿no? creo que es este al manson, ¿no? qué siniestro ¿vale? esto estaría bien ya, ¿no? sí, sí, está bien falta una luz ahí pero no sé cómo ponerla, tío vamos a ver si podemos comprar luces vamos a ver si podemos comprar luces hay otro cliente luces de pared, tío porque es que en el pasillo no se ve no se ve no se ve, brother quiero llegar a dos estrellas, loco quiero llegar a dos estrellas para ver la siguiente habitación y eso ya pues lo dejaríamos por el próximo vídeo y para poder desbloquear contra empleados reseña cinco estrellas este le gusta la habitación, ¿vale? tengo ahora mismo libre la 107 vale vamos a ver si podemos comprar lo que estaba diciendo lámpara de pared iluminación lámpara de pared para vestirlo lámpara de pared para el vestíbulo ¿y dónde la pongo, tío? si no me deja colocarla, ¿no? ah, supongo que se irá quitando estas, ¿no? claro vale, vale la habitación me está faltando pues para la habitación me está faltando un guayate bebida esta habitación ahora mismo está perfecta faltaría pintarla aquí hay gente nuevo ¿qué pasa, loco? a ver qué habitación tengo disponible para este hombre tengo la 107 perfecta vale ¿quién se ha pirado? ¿se ha pirado este? ¿nos ha dejado reseña? siempre dejando reseña reseñas este 3 ¿por qué te ha faltado, tío? el cama las sábanas, claro se me ha olvidado poner la sábana este del asiento a ver, vamos con él este del asiento 9, ¿no? 109 claro, se me ha olvidado la sábana bien, vemos que ya tenemos sábana limpia este es un poco cerdo, ¿eh? hay que reconocerlo aquí no se ve nada en el vestíbulo vale esto está limpio las sábanas puestas vale, esto está mediamente bien nevera llena habría que colocar este minibar aquí está ahorita hay que ponerle hay que poner la mesita lugar poner rollo aquí ahí ponemos la mesita con la tele esto es sábana sucia ¿no? ahí colocamos un cuadrito ahí colocamos otro cuadrito hasta en un cuadrito colocamos la mesita de noche lugar ahí un poquito más a la derecha porque esta cama hay que moverla ahí colocamos la florecilla encima de rigor ahí esta mesa esta cámara la montamos y la volvemos a colocar bien lugar ahí vale minibar lleno tele bueno esta estaría red de tu guild ya faltan lámparas ¿no? lámpara aquí en el cuarto año y aquí hay lámpara ¿no? vale esta estaría bien la 109 está para alquilar ¿qué pasa guapa? la 109 la 109 hija ahora tienes ¿vale? con sábana limpia voy a colocar la sábana abajo y voy a dormir colocamos la sábana limpia eso es y dormimos let's go vamos volando chavales 45 minutos de vídeo y ahora vamos a subir arriba es que quiero conseguir las dos estrellas tío si veo que tarda mucho meto una pausita no vamos a llegar a la hora no llegamos voy a meter una pausita porque ahora mismo no tengo mucho para hacer una pausita y a ver si llegamos a las dos estrellas mi hotel la gente tenemos más reseñas nos han puesto esta que es porque la cama estaba sucia nos han puesto esta bien y nos han puesto esta bien el máximo es 5 y ya tenemos 2 de 5 poco a poco vamos volando ya mismo llegamos al level 2 de hotel he ampliado una habitación en la segunda planta que de hecho voy a decorarla que todavía no he terminado que la tenía disponible que creo que es la segunda planta creo que tengo una por aquí donde la tengo ha llegado un nuevo cliente segunda planta tengo otra habitación casi lista creo que está allí a la izquierda tengo una nueva clienta esta de acá esta de acá que nos falta poner lo del baño lo del baño se pone aquí una duchita y estas seguramente se alquilan mejor de pasta una ducha ahí el baño lo ponemos aquí el cagadero ahí y aquí ponemos el lavabo lugar aquí mismo ojo hemos subido al level 2 de estrellas hemos subido a 2 estrellas chavales hemos subido a 2 estrellas vamos a ver que tenemos aquí tenemos minibar no vamos a meter ni minibar lugar ahí metemos bebida vale nos faltaría una tela y tal pero bueno ya tenemos cositas lámpara tiene lámpara tiene tiene lámpara y aquí tiene lámpara vale cuarto baño está ready que más me falta aquí tío alcohol está puesto hemos puesto aquí un router me faltaría una mesita una mesita como esta para colocar aquí la tele aunque ahora tenemos nuevo mueble ahora tenemos nuevo mueble ahora tendremos nuevos muebles pero bueno ya podemos alquilar esta vamos a alquilarle a esta a 208 40 dólares la primera que alquilamos la 208 ya se empieza a complicar la 107 la tengo limpia la tengo libre pero sucia vale la de 107 es esta ya esto empieza a ser ya caótico porque tienes ya que estar limpiando chábanas de no se cuantas habitaciones reponiéndolas y ya te empieza a faltar manos conforme se va avanzando el juego se hace más frenético ahora creo que podemos contratar a alguien ahora lo veremos vamos a meter bebidas aquí me llevo las sábanas sucias y luego hay que volverlas a colocar hay que acordarse el cuarto baño está medianamente bien vale mira no tengo sábanas limpias porque están contadas aquí tenemos algo sucio no se ve una leche no a esta vez habría que ponerle ahora las sábanas y ya tendríamos de ready para alquilar vamos a poner aquí que hora es las 8 de la noche en mi momento del sueño colocamos esto a limpiar y mientras se limpia vamos a ver si podemos contratar ya tengo un cliente nuevo tío en la puerta esto veis esto es un no parar ya llega el momento que esto es un no parar evitación tengo limpia la 106 no no le he puesto sábanas entiendo que está limpia vale la 108 y la 107 la 108 se me ha quedado libre ahora 108 107 también esta es la que acabamos de limpiar le falta la sábana vale 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 se tiene en cuenta la sábana a la hora de entregarla bien 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 108 que sería esta que la acaban de dejar limpia ya tenemos que poder contratar gente vamos a ver eso y una vez visto a ver aquí clic 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 ya podemos contratar gente chavales vamos a coger las sábanas sucias abrimos esto rellenamos el minibar bien limpiamos el suelo vale esto estaría limpio vale me faltaría las sábanas no vamos a meter abajo las sucias y metemos una limpia y vamos a ver si podemos juntar a tal gente metemos la sucia ya tenemos la limpia encima de la 107 creo que era y ya tenemos más podemos abrir más habitaciones era esta la 108 está limpia 108 lo que pasa loco 108 lo que tener en cuenta también la la 107 me faltan las sábanas facturación lo que tener en cuenta también lo que pide cada cliente sabes se supone que podemos contratar gente ahora chopper express vestíbulo pecho chopper express no puedo contratar gente bolsa de trabajo vacía pero ya no está bloqueado reseña positiva las reseñas son positivas por ahora además de bloquear más componentes de tal lo veis mejores duchas mejor es tal ya podemos tirar para la segunda planta ya podemos comprar la switch la switch digo la sí switch se dice esta la podemos comprar ya desbloquear mil pavos uff mil pavos vamos a dormir eso sería un poco más caro eso genera más ingresos eso hay que desbloquearlo vamos a dormir pillamos la sábana vale no tengo más para meter no vamos a dormir y a ver si empezamos a ganar dinero gente ya tenemos la posibilidad de comprar la switch vamos a comprar la switch cuando nos facturemos las habitaciones que tenemos supongo que llegaremos a mil pavos tenemos 780 dólares porque hemos tenido solo inversión voy a ponerse la 107 que era esta creo en la sábana parece estaría limpia y redito alquilar falta algunos detallitos al juego para que esté más completo pero bueno no paras no paras tenemos cliente aquí alguno más tenemos todo ocupado y la 107 limpia libre a falta de que de que venga de que venga alguien a alquilarla bueno gente bueno gente bueno gente me faltaría comprar ya cositas para la siguiente habitación eso lo haremos en el próximo vídeo ahora lo que quiero hacer es conseguir mil pavos para desbloquearla vale ya podemos contratar a gente para que nos limpie la habitación vale nos ha salido la bolsa de trabajo dos personas nuevas cinco la hora odry or obry vamos a contratar a una de las dos son iguales cleaner cleaner más limpio más limpio vamos a contratar a cualquiera de las dos esta no vale ya tenemos contratada a una chica supongo que cuando haya que limpiar vendrán tenemos el hotel ya casi lleno chavales bueno casi lleno tenemos cinco habitaciones tenemos cinco clientes vamos a ver los coches si podemos robarle los coches a lo mejor lo podemos robar los coches se imaginan que podemos robar los clientes los coches son mira 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 lo que tenemos aquí tío esto lo podemos desbloquear seguramente más adelante ojalá que me tengan updates porque a mi estos tipos de juegos me molan ya mismo desbloqueamos la habitación la suite vale chicos he optado por desbloquear primero esto porque vamos a generar más ingresos he desbloqueado esta que vamos a cobrar más porque si no es que vamos a tardar un montón vale vamos a arreglar esta habitación tengo tres habitaciones sucias a ver si a ver si se si viene la limpiadora al despertarme vamos a pillar esto de aquí que es para la habitación que he comprado ahora y a ver si por la mañana viene la limpiadora y pone la habitación en radio to kill vamos a ver esta es la segunda planta no es la primera ¿no? ya he puesto la habitación ya he puesto la habitación bueno estoy muerto señor a ver que puedo alquilarle este la 102 25 porque no tiene extra ¿vale? esta es la nueva que hemos comprado no tiene esta y me va a dar una mala review pero no pasa nada vamos a alquilarla por tal de ganar el 25 babo ya porque estamos en la mierda ya estamos en la mierda económicamente ¿vale? y ahora yo me voy a dormir este viene para acá mira por el tío mira como tiene la habitación tío por el tío es un solar pero bueno vamos a dormir y a ver si vienen las limpiadoras y nos limpien la habitación ahora a ver como funciona solo tengo una por ahora a ver que tal lo hace la lavadora está sin hacer nada debería venir a limpiar ¿no? allí viene ¿no? aquella es ¿no? si aquella es la limpiadora aquella limpiadora mejor pescuezo tenemos tres habitaciones sucias chicos una dos y tres y tres ocupadas esta a 25 dólares cuando debería dar mucho más porque es más cara pasa que no tenemos complementos ni extras quizá habría que meterle uy dios uy mi niña uy mi niña han usado el cliché de la limpiadora sexy ¿eh? porque ellos están en hoteles y ya no llevan esa ropa a saber como trabajas bueno bueno te voy a ayudar hija te voy a ayudar te voy a ayudar porque me diosentro te voy a ayudar ¿vale? voy a recoger la basurita porque te veo que vas a tardar un montón con esa pasmosida que llevas me va a tardar un montón limpiar el hotel tú vale me va a tardar dos meses limpiar el hotel y no estamos para ¿eh? para tirar dinero no está la salida del hotel dios un hotel tan grande ¿qué pasa? un nuevo cliente bueno gente aquí tenemos el jueguecito ¿vale? he dicho que no iba a llegar a una hora y llevamos 56 minutos así que nada hasta el siguiente vídeo dime que te parece mi fabuloso hotel ya tengo compradas 6 habitaciones o 7 y este es mi hotel chicos este es mi hotel hasta el siguiente vídeo déjate un like suscríbete y déjate un comentario ¿qué te parece mi fabuloso y majestuoso hotel?